Desde el 1 de noviembre, la diputada Gamos, Mara Robles, preside la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco y promete cambios en este órgano, el cual acusa de haber sido un mecanismo del oficialismo del gobernador Enrique Alfaro al proteger a funcionarios estatales como el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, cuya comparecencia ante el poder legislativo fue rechazada, a pesar de la mala calidad del agua y los recortes injustificados en el suministro reportados en varias colonias. Mencionó que ahora que la Junta de Coordinación Política no está encabezada por Movimiento Ciudadano y que la renovación del Congreso está próxima, se podrán implementar mecanismos de control para que los funcionarios públicos rindan cuentas. Entonces lo que yo propongo es que reduzcamos a una tercera parte de los miembros del Congreso los diputados necesarios para llamar a comparecer, de tal manera que la oposición podamos hacer nuestro papel. Entonces la oposición tenemos que tener la oportunidad de llamar a comparecer con menos votos para que ellos puedan rendir cuentas. También cuestionó al partido Morena por no haber apoyado la comparecencia del director del SIAPA, pues de haberlo hecho, éste estaría obligado a comparecer. Para UDG TV Canal 44, Adán Padilla. Gracias por ver el video.